Aquí tenemos más detalles para regalar a vuestros superhéroes. Estos marquitos que puede colocarlo él en un sitio especial y siempre tenerlos a mano. Aquí hemos puesto varios modelos para que los veáis y varios tamaños también. Y al mismo tiempo hemos realizado también unos imanes con motivos diferentes del día del padre. Para otorgarlo en el frigorífico o en un sitio especial donde él quiera tenerlos siempre cerca. Detalles simples y originales. Donde él podría hacer el efecto que le gusta a vuestro padre. Y después te hemos seleccionado aquí unas tarjetas con su dedicatoria para este día del padre. Tenemos varios modelos, solamente tenéis que pasaros por aquí, por la que hay el duke número 11 bajo. Y podréis verla y elegir los modelos. También tenemos colgados en las redes sociales, en Instagram, en el Facebook. Muchas fotos y muchos regalos y seguidnos en Facebook por los álbumes. También estamos en Instagram poniendo al día todos nuestros regalos. También podéis seguirnos por nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!